Camino a Belén Las tradiciones, villancicos y aguinaldos en esta época maravillosa de ternura y alegría Vamos todos, Camino a Belén ¡Bienvenido! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sexta edición de Camino a Belén Están sintonizando 101.7 FM Radio Natividad Bendecimos al Dios de la vida por esta oportunidad de estar con cada uno de ustedes Llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje de la paz Hoy me encuentro bien acompañado nuevamente para cada uno de ustedes Con el padre David Sánchez, nuestro hermano David Arnoldo Y bueno, ahí tenemos también un invitado, esperemos que ese invitado hable, ¿no? Tenemos el reno al lado de la... Ya el día viernes pues me acompañaba el padre David Y quedó un tema por allí interesante, celebrar desde la fe Así que les invito a que no se aparten en este rato de compartir En este rato de familia Ayer con esa alegría, tal vez hoy nos va a faltar aquí la pandereta, la matraca, el canto Esa alegría propia del tiempo de decembrino Que tenían nuestros hermanos de la programación del día lunes y el día martes Para ellos también, pues un saludo muy especial Así que les invitamos desde ya a estar atentos a este camino a Belén Hoy tenemos una pregunta, ¿no padre? Ya tenemos la dinámica acerca de ese Belén virtual que estamos construyendo Hoy les preguntamos nuevamente ¿Cuál será la segunda imagen que va a aparecer en el Belén virtual? ¿Ya sabe el padre David o David? ¿Cuál será la imagen, no? No sé ¿Ah? No, no sé No sabe David tiene que enviar un saludo especial, ¿verdad? Hoy está de cumpleaños tu hermanita Sí, hoy está de cumpleaños mi hermanita Fabiana Este, en verdad le deseo los mayores de sus éxitos para su vida Y pues, que siga siendo esa niña tan especial Bueno, le enviamos un saludo muy especial a Fabiana Y le pedimos al Dios que le siga cubriendo de gracia, de bendición, de protección Y en este día, padre, está muy callado ¿Cómo vamos a celebrar desde la fe? No, esperando, esperando que me den el turno Muy bien, gracias a Dios Pues qué bien estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes Y compartiendo también con todas esas personas que Noche a noche escuchan su programa Camino a Belén Como parte de una preparación a celebrar la Navidad 2020 Entonces, qué bueno que podamos estar aquí compartiendo una vez más Y bueno, esperamos que participe de ese concurso que hace el padre Juan Armando ese pesebre virtual Esperamos que sean hoy muchos los que nos escriban o llamen por allí Para decirnos cuál es la segunda figura que va en ese Belén virtual Entonces, con alegría y con gozo a participar de este Camino a Belén Bueno, sí, les invito a recordar los números de contacto 0424-362-8431 Y también a seguir a través de las redes www.radionatividad.radionatividad Pueden seguir este espacio preparado para cada uno de ustedes Para catequizar, evangelizar y hacer más llevadero este tiempo de preparación Para la temporada decembrina Entonces, teníamos algo interesante por allí Antes de irnos con el primer tema musical Lo va a compartir David Arnoldo Acerca de ese tema que quedó pendiente del celebrar Y de manera especial, pues, dedicarle un espacio A esta época tan bella, tan importante para muchos Recordamos que la Santa Madre Iglesia En el Círculo del Año, como ya lo compartíamos hace dos programas Pues, desarrolla todo el misterio cristiano Y a uno de estos momentos Le regala el nombre Que en este momento Pues, nosotros tenemos también Agendado como un mes del año Lo coloca con el mes de diciembre Arnoldo, ¿qué tenemos por allí? Pues, dice que diciembre históricamente Es la llegada de la mitad del invierno Que era una celebración alrededor del mundo Antes de que se comenzara a celebrar la llegada de Jesús Los primeros europeos celebraban el solisticio de invierno Cuando las temperaturas extremas ya pasaban Y comenzaban los días más largos Y las horas de luz solar se extendían Mejorando en gran medida su situación de supervivencia Bueno, qué importante recordar el solsticio de invierno, ¿verdad? De que marca, pues, este momento tan especial para todos los cristianos Vamos, tal vez, a escuchar el primer tema musical en este momento Ya volvemos con ustedes Recordamos estar allí atentos del sorteo de este día Cortesía de nuestra hermana Diseños Bea Así que, ¿cuál es la segunda imagen que aparecerá en nuestro Belén virtual? Nos vamos con un fondo musical Y ya volvemos con cada uno de ustedes en Camino a Belén No te cambies Aquí en Camino a Belén Está la música que identifica la época de Navidad Din, 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 es hora de partir Din, 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 camino de Belén Bueno, siguen escuchando Camino a Belén Y ya nuestra mensajería está activa Quiero enviar un saludo a la familia Chacón de Vía Están en sintonía Hoy no nos quieren enviar nada por aquí Simplemente nos dan un emoji de saludos Enviamos también una felicitación a Cleidi En San Vicente de la Revancha Es fiel oyente Y nos ha informado nuestra hermana Teresita Plata Que no tienen energía eléctrica para seguir el programa Pues, tal vez vamos a hacer en uno de estos momentos De compartir también una explicación de cómo Llevar Camino a Belén O sintonizar radio natividades en sus teléfonos Padre, ¿nos puede ayudar? ¿Cómo lo hacemos? Claro, es que se puede ir la energía eléctrica Pero si has sido precavido Y has cargado tu celular Le colocas el audífono Entras a las aplicaciones Buscas radio Y buscas la radio Natividad Y lo puedes escuchar a través de tu teléfono 1.7, ¿verdad? Sí, señor Y nada, facilito Lo escuchas desde su teléfono Aunque no nos pueda enviar mensaje Aunque no pueda Mensaje lo envía para mañana, ¿verdad? Aunque no tengamos señal telefónica Ok Enviamos un saludo también a Sofía Isabela Está en sintonía desde la Machirit Esta preciosa sobrina ha enviado una nota de voz Mañana la estaremos reproduciendo en ese segmento Que se ha preparado para compartir con los más pequeños de la casa Así que vamos a seguir compartiendo el tema De celebrar desde la fe En el Camino Belén queremos que usted viva el gozo de recibir a Jesús Y es por eso que hoy hemos conversado O vamos a conversar también Acerca de lo significativo que es celebrar Hemos dicho ya cuál es la diferencia entre festejar y celebrar Y la mezcla entre tradiciones religiosas seculares Pues ha llevado a que se ha distorsionado En varias oportunidades el tema de la Navidad Así que el Padre David Continúa dándonos esa orientación De cómo celebrar desde la fe Bueno, es que hay que tener en cuenta Que desde la historia Los nórdicos En cuanto al tema de diciembre Por la llegada de ese invierno fuerte Entonces Quizás allí comienza este tema De que en nuestras ambientaciones decembrinas Encontramos muñequitos de nieve Renos Renos Que aquí no los tenemos No, pero viene de allí ¿Ok? Porque precisamente en estos lugares Pues el invierno azota Es terrible En mi caso, por ejemplo En Amazonas Nunca vamos a ver Un reno en medio de la nieve Y los muñecos de nieve Así sean de, no sé Vasos plásticos Quizás se derriten con tanto calor ¿No? Pero tener en cuenta Que esto viene Desde esa cultura ¿No? El invierno fuerte Que estaba presente En el mes de diciembre Bueno Este O Luego de dos milenios La Navidad Se ha convertido En una celebración De una celebración religiosa A un fenómeno cultural Y también comercial Con una mezcla De tradiciones religiosas Y seculares Si yo veo lo que decía El padre David ¿Verdad? Y haciendo Mención a esto Que nos acaba de compartir David Arnoldo Esta mezcla Pues lleva como que Perdamos el sentido De lo que queremos ¿Sí? Y la gente procura Antes colocar la luz El santa El reno Decorar todo el hogar Y se nos olvida Como que la esencia Por eso estamos aquí En Camino a Belén Recordándole a cada uno De ustedes Que significa celebrar Desde la fe Y por eso Les hacemos Este llamado A atención A que Descubramos dentro De lo religioso Que es lo importante Que es lo que Debemos valorar Por eso también A través del Concurso del Belén Virtual Queremos ir orientando Cuáles son Esas figuras Esos elementos Esos momentos De compartir Y de celebrar en familia Padre Pero por allí Me dan una Una seña Que parece ser Que tenemos una Llamada por allí Bueno Recibimos esta llamada Con mucho gusto ¿Quién está al aire? Buenas noches Sí, buenas noches Bueno Invitamos a la persona Que está Intentando llamar Que vuelva A repetir Con mucho gusto Le vamos a atender Vamos a estar aquí En Camino a Belén Compartiendo con cada uno De ustedes también Esos temas Que tienen Como sugerencia Esa felicitación O ese mensaje Que quieren enviar A un familiar O a un amigo Bueno Desde la cena familiar Hasta el intercambio De regalos Esta fecha Se ha instaurado Con la idea De celebrar El nacimiento De Jesús En la historia Sin embargo Se han celebrado Muchos eventos Que comparten La misma fecha ¿Cómo podría ser eso? Esto es interesante Porque Son ciertamente Realidades Que vamos viviendo En nuestras familias En nuestros pueblos ¿No? Además de De esto De la ambientación Está El intercambio De regalos O también llamado Amigo secreto La cena navideña No solo en familia Sino En grupos En instituciones ¿No? Se fija una fecha Para esto Pero hay que tener en cuenta Donde está La centralidad De la navidad Y donde estoy colocando Yo la centralidad De mi navidad Navidad es Nacimiento Y precisamente De Jesús de Nazaret Ahora Cuando hacemos Todas estas celebraciones Todos estos Momentos Para compartir ¿Cuál es el centro? Ciertamente Que bonito Que podamos compartir ¿No? Pero que Ese compartir Tengamos en cuenta Que viene de Jesús Porque hasta los ateos Celebran navidad ¿No? Hacen también el arbolito Pero nosotros Con este sentido cristiano Que podamos entender Que la centralidad De nuestra navidad Es Jesús Es la llegada De ese Dios Humanado Que viene Para alegrarnos La vida Que viene Para iluminar Quizás por eso Colocamos Lucecitas ¿No? En el arbolito En el pesebre En las casas Este Porque venimos A celebrar precisamente Ese Dios Que es luz Haciendo quizás También una contraposición A esa fiesta Que se celebraba Esa fiesta pagana Al Dios Invictus Al Dios Naciente A ese Dios Sol Y nada La iglesia nos recomienda En todo caso Celebrar A ese sol Que nace de lo alto Como dirá Zacarías En su cántico ¿No? Y ese sol Es Jesús De Nazaret Ese sol Que nace de lo alto Padre Nos ha premiado De bendiciones Me decían Algunos hermanos Bueno Es que nos llaman Al programa Mira Aquí tenemos Una llamada Al aire Vamos a ver Quien desea Compartir En esta noche En camino a Belén Nos dice su nombre Por favor Les invitamos A tener paciencia Tal vez El hecho De no tener Energía eléctrica En algunos sectores Hace de que No haya buena Buena recepción Para las llamadas ¿Verdad? Seguimos leyendo Por aquí Algunos mensajitos Tenemos A una familia entera A fondo musical Nos dicen por allá Una familia entera Que está enviando saludos Heidi Pérez Le bendecimos Por aquí nos envían La respuesta De este día Y ya venimos Con ustedes Vámonos A un fondo Música Muy bien Continuamos Aquí con su programa Camino a Belén Por Radio Natividad 101.7 FM La Radio Católica Del Táchira Y por allí Tenemos Una llamada Al aire Buenas noches Con quien tenemos El gusto Buenas noches Cuéntenos Se habla la señora María Aurora de Guerrero Que se aconde Aquí de Canedie Muy bien Señora Aurora De Canedie ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien Gracias a Dios Aquí escuchando el programa Que está muy bonito Qué bueno Qué bueno El Camino a Belén Y yo les digo A los venezolanos Que tengan paciencia Que se pongan En oración con Dios Que Dios nos ilumina La Santísima Virgen Siempre nos está cubriendo Con su santo manto Para que nos ayude Para que nos dé Los alimentos Que necesitamos Y para que Venezuela Pueda hacer la misma De que era antes Para que Dios Le dé ese tron Tron de milagro Y le digo Que el domingo Que es la fiesta De Cristo Rey Para que Dios Nos dé muchas bendiciones Este domingo Y el próximo lunes Cumplo mis 56 años Guau Felicitaciones Con el favor de Dios Qué bueno Qué bueno Cuéntenos El primero de diciembre Mi esposo El primero de diciembre Hay pachanga Entonces en su casa No Ahorita Está muy difícil La cosa Pero yo sé Que Dios Nos está dando Muchas bendiciones Claro Domingo Sino que sea La celebración De todos los días De nuestra vida Proclamar a Jesucristo Como Rey Pero todos los días Todos los días No solamente El día de Cristo Rey Sino todos los días De nuestra vida La virgen La virgen Que toca el piano No la ha conocido Todavía Bueno La invitamos Que te pediste El santoral Santa Cecilia Santa Cecilia El domingo También la fiesta De ella Ah muy bien Excelente Pues entonces A celebrar Con música Con cantos Como Santa Cecilia A Jesucristo Rey del Universo Muchas gracias Señora Aurora Por reportar sintonía Siga escuchando Y estando con nosotros En este camino A Belén Dios la bendiga Pórtese bien Por favor Es una orden Bueno Gracias Bueno Por aquí nos siguen Llegando también Algunos mensajitos Dice por aquí Buenas noches Padre Muy bueno El programa Felicitaciones Lo estamos sintonizando Desde la unidad vecinal Quiero saber Sobre la Corona De Adviento Bueno Vamos con calma Poco a poco Ya en otro programa El Padre Juan Les compartirá Un tema Solo de la Corona De Adviento Mi nombre es Magali Vivas Feliz noche Con Camino a Belén Muchas gracias A la señora Magali También dice por aquí Bendiciones Padre Juan En sintonía Con Camino a Belén La familia Osorio Molina La familia Ruiz Espinel También reportan Sintonía Y por aquí También hay Algunos Fieles Radioescuchas Nora Luífer Kleiner Marucha Teresita Que están Reportando Sintonía Buenas noches Escuchamos Su programa Miguel Ángel De la Arboleda El niño vecino Yesenia Bueno A toda esta gente Que está en sintonía Que Dios le bendiga Y que se vayan preparando Con sus maletas En este camino Camino a Belén Si bueno Seguimos compartiendo En este sexto espacio De Camino a Belén El modo de celebrar Para los cristianos Desde la fe Y con ese regocijo En el corazón Sabiendo de que A quien esperamos Es ese brillo Esa luz Como ya lo indicamos En unos mensajes anteriores Y vamos a seguir compartiendo Con todos ustedes Algunas llamadas Están por allí En espera todavía Nos indica Nuestra querida Teresita Que ya tenemos Fluido eléctrico En Palmira Así que A activarse En camino a Belén A enviar cada uno Sus mensajitos Recuerden El concurso Hoy la segunda imagen Del Belén virtual Que tenemos por allí David Bueno Este Acá dice Que En Escandinavia Los nórdicos Celebran el solisticio Desde el 21 de diciembre Hasta enero En reconocimiento Al retorno del sol Los padres e hijos Llegaban a casa Con grandes troncos A los cuales Prendían fuego Las personas Festejaban Comiendo Hasta que el tronco Se apagaba Lo cual podría durar Hasta 12 días Los nórdicos Creían que Cada chispa del fuego Representaba Un nuevo cerdo O ternero Que nacería El próximo año Esta época Era perfecta Para la celebración Pues mataban La mayoría del ganado Para no tener Que alimentarlo En el invierno Y el vino Y la cerveza Se habían hecho Durante el año Y ya había fermentado Para beber Incluso en Italia Creo padre Que el 24 de diciembre Víspera del nacimiento Del niño Dios Se hace un día Como de ayuno Y comentábamos eso Con Fray Ramón También con Teresita Y Decíamos Que difícil Tal vez Para un venezolano El 24 de diciembre Cuando ya Estamos esperando Es la yaca El pan de jamón El compartir Pero Fíjense La manera De celebrar También En la En la alimentación Nos indican Desde la cabina De grabación Que hay una llamada Al aire ¿Quién nos llama Por allí? ¿Aló? Sí, buenas noches ¿Quién nos habla? Es Carly Hola Carly Dios le bendiga Le acompañe ¿Desde dónde Está llamando? Desde calle 4 La Huacara Desde La Huacara ¿Cómo le parece Nuestra programación De camino a Belén? Muy excelente Bueno Yo le invito Para que mañana Esté muy atenta Porque mañana Es un espacio Dedicado Con y para los niños Así que Le invito a sintonizar ¿Quieres compartir Algún mensajito Con tu familia Con las personas Que nos están oyendo? Sí Que en esta Navidad Es que la pasen Muy bien en familia Aunque sea virtual Pero podemos Disfrutar en familia Lo importante Es que podemos Disfrutar Y estemos juntos Gracias Que mensaje Más hermoso Sabiendo de que Muchos de nuestros Familiares tal vez Están en otras latitudes Están Para esta Navidad Está ausente del hogar Pero están presentes En el sentimiento En la emoción En el recuerdo Y en que cada uno Podemos celebrar Así como tú lo indicas Por esos medios Que Dios nos regala Y que nos permiten Estar conectados Como familia Gracias por esta llamada Dios te bendita Acompañe Y que tengas Un feliz camino a Belén Padre Por aquí también Le mandan un saludo ¿Adivine quién? No sé El reno El reno es mudo Bueno El reno no ha hablado David y ya nos dijeron Por allí Que hermosa voz La de David David Arnoldo Su mamá Su papá Están intentando llamar Pero el reno No quiere hablar Padre ¿Cómo hacemos? Padre Está hablando El reno está hablando Sí Ustedes no tienen oído Para el reno Pero yo que lo tengo Aquí al ladito Es que me va diciendo Cositas ¿Qué le dijo el reno? Le mandó saludos Al padre Juan Que le dé comer Usted que está hablando Del ayuno Y el reno Que nos pide comida Bueno Pero también me está diciendo Que vamos a una pausa musical Muy bien Vamos a este fondo musical Y ya volvemos con ustedes Villancicos Porque aquí todo el tiempo Es Navidad Bueno por aquí Nos han dicho Que escucharon al reno Padre Ah Escucharon al reno No solamente usted Escuchó al reno Que tenía hambre También Una amiguita De nombre Lesmar Dice que escuchó al reno Vea pues Ah No, no, perdón Que escuchó a David En Camino a Belén Bueno un saludo Para Lesmar Que está en sintonía De Camino a Belén Gracias Teresita Por estar por allí Recordando Nos dice que una pista De La segunda imagen Brilla Pero no tiene luz propia ¿No? Es lo que le vamos a decir Sí Algo así más o menos Brilla pero no tiene luz propia Bueno entonces Y no tiene cables No tiene cables No, no Pero brilla Pero tampoco tiene leña Tampoco tiene leña Es más Ni siquiera un fosforito Eh ¿Cómo será eso? ¿Será LED? ¿Será natural? Pues No sé ¿No sabe? Bueno les invitamos a que vayan a las redes Arroba Radio Natividad Arroba Eferes Juan Duque Y que contesten ¿Cuál es la segunda imagen del Belén Virtual? Quiero enviar un saludo A cada uno de los niños Que van a estar el día de mañana De manera especial A Yusiat A Valeria Y a cada uno de los que ya nos envían sus notas de voz Mañana estaremos compartiendo con los más pequeños de la casa Quiero saludar a Israel A mi mamá Francisca A Keila Que están en sintonía Padre por ahí el reno vuelve a decir ¿Qué es que están llamando? Están llamando Muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? O el reno se equivocó O la llamada se cayó Buenas noches Bueno, aquella persona que está enviando la llamada Les invitamos a tener paciencia Por aquí tenemos a nuestra hermana Rosela Laguna También nos envía saludos Está en audiencia Y a Sofía Isabela Que nos ha enviado ya una nota de voz En este momento no la podemos sacar al aire Mañana con toda seguridad La estaremos compartiendo Giovanni Alba Padre, ¿por qué no nos saluda? Muy bueno el programa Acompañándolos Bendiciones a la hermosa cumpleañera Fabianita Y... Ah, no, esto no lo puedo leer Y a David Pero es a David o al reno Hoy debutando ¿Qué tal? Pues que debute con la llamada que está entrando Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches ¿Sí? Buenas noches ¿Aló? Bueno, que Dios le bendiga a esta hermana que está intentando por allí darnos un mensaje Buenas noches Dios le bendiga ¿Nos oye? Seguimos compartiendo Padre Teníamos algo por allí bien interesante acerca de los romanos ¿Cómo inicia este tiempo de la celebración y cómo ellos le dan un sentido también espiritual hacia Dios desde nuestra iglesia católica? Sí, llama la atención que ciertamente el invierno de los romanos no era tan fuerte como el de los nórdicos, ¿no? Que hablábamos hace un rato Pero ellos dedicaban también este tiempo a tener unas celebraciones Durante esta fecha a las que llamaban Saturnales Eran unas fiestas dedicadas a Saturno como el dios de la cosecha Esta fiesta se extendía desde el 17 hasta el 23 de diciembre Lo interesante de esta fecha, o de estas fiestas, mejor dicho Es que los patrones y los empleados cambiaban de puesto El patrón se volvió empleado y el empleado se volvió patrón Yo creo que era una cosa interesante y quizás complicada, ¿no? Imagínese que un empleado no quisiera volver a ser empleado y se quedara de patrón, ¿no? Pero estaba este compartir este intercambio de roles con sus dueños, ¿no? Los empleados, los esclavos que se hacían patrones y los patrones que se dedicaban a servir Yo creo que también es para tomarlo en cuenta nuestras celebraciones también a la hora del servicio, ¿no? Sin importar el cargo que podamos tener, la responsabilidad que podamos tener Todos somos servidores de los demás Claro, también los romanos tenían una celebración Que celebraban la juvenalia Era una fiesta en honor a los niños de Roma Las personas de clase alta además celebraban el nacimiento de Mitra La diosa del sol persa Durante el 25 de diciembre Su cumpleaños era la fecha más sagrada de todo el año Bastante interesante, la verdad Bueno, hasta este momento hemos visto cómo nace esta celebración Cómo se le va dando un espíritu cristiano, un espíritu de fe Y podemos recordar que para los cristianos Desde los primeros años la Pascua era la festividad más importante Y el nacimiento de Jesús no era celebrado Así que es algo más reciente Y es en el siglo IV los oficiales de la iglesia Deciden establecer su cumpleaños como fiesta Pero desafortunadamente la Biblia no menciona la fecha A pesar de que la evidencia indicaba El nacimiento había sido en la primavera Ya que era la fecha en donde los pastores cuidaban su rebaño El Papa Julio escogió el 25 de diciembre La fecha ya era ampliamente festejada Por lo que actualmente la decisión se reconoce Como un intento de la iglesia a atraer más creyentes Luego esto tendrá una aplicación De acuerdo a un religioso Tenemos por allí una llamada ¿Quién nos habla? El reno, el reno y llama padre Buenas noches Buenas noches, ¿quién habla? Ivana Leticia Hola, Dios te bendita Acompaña y qué bueno que estés escuchando Camino a Belén ¿Estás en compañía de tu familia? Sí ¿Qué es el mensaje que nos quieres compartir en esta noche? Eh, hoy que es el día de Santa Lucía Quiero felicitar Hoy que es el día de la vez en Quichinquirá Quiero felicitar a mi hermanita Fabiana Que está cumpliendo años Eso, qué bueno Felicidades a Fabianita Y sí, es un detalle Y a David que tiene bonita voz Ay, gracias Gracias, Ivana, gracias De nada David, como que comprobó ya toda la audiencia, ¿verdad? David y el reno están hoy, bueno Yo, o sea, de mi parte y el reno Estamos debutando de una manera genial Gracias por la llamada Que Dios les bendiga Por allí está toda la familia también de Fabianita Oyéndonos Radamira Sobeida La señora Cecilia Dios me la bendiga Celina, Dios me la bendiga Gracias, preciosa, por llamar Padre, en sintonía con lo que venías diciendo, ¿no? Esto de cómo estas fiestas van tomando esa connotación desde la iglesia, ¿no? En los comienzos, esta fiesta se conoce como la festividad de la natividad Y la tradición se propagó rápidamente por Egipto en el año 432 Y a Inglaterra llegó a finales del siglo VI Ya para finales del siglo IX La festividad había llegado a Escandinavia, ¿no? O sea, se va extendiendo poco a poco Ya usted lo decía En el principio en la iglesia No celebrábamos la fiesta del nacimiento de Jesús Sino que, valiéndose de estas celebraciones quizás no cristianas La iglesia, oye, pues vamos nosotros a celebrar también el nacimiento De ese Dios que, desde la condición humana, ¿no? Ese día en que Jesús nace Que es el Dios humanado, el Dios con nosotros Al tener la misma fecha, la festividad Que el festival del solsticio que los paganos celebraban Los líderes de la iglesia esperaban que el público no fuera difícil Celebrar el nacimiento de Jesús O sea, se valieron de aquella realidad Para meter allí, ¿no? En la celebración del nacimiento de Jesús Ya para la Edad Media La cristiandad había, en su mayoría Reemplazado a la religión pagana Entonces, pues Navidad fue calando, ¿no? Fue tomando su fuerza Quizás hoy, tristemente también Vemos que esto va como en decadencia Y ha dejado de ser muy religiosa Para ser más comercial, ¿no? Y debemos rescatar a Jesús Que nuestra celebración de Navidad Tiene que ser más cristiana y menos comercial Lo decíamos el viernes, ¿no? Qué bueno que este año nos toque celebrar Navidad De una manera distinta Porque nos ayuda a centrarnos Más en ese acontecimiento El nacimiento de nuestro Salvador Jesús de Nazaret Gracias, Padre Y qué bueno que en Camino a Belén Le vamos a acompañar Y vamos a hacer todos juntos este recorrido Para llegar al verdadero misterio Vámonos en este momento con un fondo musical En 101.7 Todo el tiempo es Navidad Ajá Amigos oyentes Acá el Reno Me está dando un dato ¿Verdad? Que dice Que hoy en día en Grecia España Y en las iglesias rusas ortodoxas La celebración Se celebra Trece días después Del 25 Y se le conoce Como Epifanía Y el Día de Reyes En verdad El Reno Está dando buenos datos hoy Vea pues Padre Fíjese que el Reno Sí habla Yo creo que el del problema Aquí es el Padre Juan Que no escucha el Reno Sí, sí En verdad el Padre Juan No está escuchando el Reno Bueno yo le invito a que escuchemos el Reno Y esta llamada que tenemos al aire ¿Quién nos habla por allí? Buenas noches Padre Juan Sí, buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Valeria Ruiz Hola Valeria Dios te bendita Acompañe ¿Cómo estás? Bien ¿Qué mensaje quieres compartir Hoy en Camino a Belén? Desde sintonía De la urbanización Los Naranjos Recordándoles que hoy es el Día de la Chinita En toda Venezuela Y aquí celebrando con mi familia Bueno Gracias por esa felicitación De verdad que Le pedimos a nuestra Madre del Cielo Bajo el título de la Chinita Con cariño Como le reconocemos en Venezuela Que bendiga al pueblo maravino Y a cada uno de los devotos Que celebran este día Pues esa dedicación también Gracias a ti por estar en sintonía Que Dios y la Virgen te bendigan Y te invitamos mañana a estar muy atenta Porque la programación será Con los niños y para los niños Padre por aquí también llega un mensajito Para saludar a todos en cabina Dicen por aquí que están full sintonía La familia Chacón Zambrano Les escribimos primero para desearles éxitos Pero igual para felicitar a la princesa Fabiana Sofía En su cumpleaños número 7 7 El número perfecto El número de Dios Pues que Dios bendiga a esta pequeña Hoy que celebra su vida Con este cumpleaños número 7 Bueno hoy no nos vamos a cansar de hablar Porque estamos llamados a celebrar Y celebrar desde la FED Ya decía por allí uno de los hermanos de la audiencia Que tenemos que hablar de la corona del aviento Poco a poco vamos llegando a cada uno de los temas Recordamos que en camino a Belén Vamos a ir desarrollando cada una de estas catequesis También mensajes para acompañarles a ustedes Instruirles cómo llegar a ese verdadero sentido de la Navidad Padre recordamos el concurso de este día Ya en el Instagram Vemos bastantes respuestas Tenemos respuestas como cielo, Belén, portal, estrella Hola Padre El reno Padre El reno Padre hay una llamada Hay una llamada ¿Quién estará por allí al teléfono por favor? Nos dice el nombre Aló Sí, buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, habla, le habla María María fue la persona que llamó hace como dos, tres noches María, Dios me la bendiga Me dio pena, pero al mismo tiempo me dio alegría ver que hubo mucha preocupación por responder la pregunta Hoy estoy llamando para agradecerle inmensamente su respuesta Muy satisfactorio María, qué bueno que Y sigo pues pendiente de la emisora porque nos anima Nos anima y nos ayuda a recobrar el pesimismo que algunas veces ocurre en esta época De que se dice que nos pone tristes, que ya no es el tiempo de antes Bueno, tantas cosas que se rumora Entonces agradecidísima la atención de ustedes por su preocupación Para responder mi pregunta y mi duda Porque había duda no solamente en mí Sino allá mismo en la misma emisora Las jóvenes que atienden o que dirigen el programa Pues estaban también dudosas Y quisimos pues, esperamos hasta que recibimos la respuesta satisfactoria Muchísimas gracias Que sigan adelante Y que sea un éxito todo esto para bien nuestro Y gloria del niño Jesús que viene hacia nosotros Con muchas bendiciones Con el favor de Dios para nosotros Para nuestra patria y para el mundo Muchísimas gracias Buena noche y la bendición Amén, gracias María De verdad que es una alegría poder contar con cada uno de ustedes Y saber de que cada una de esas interrogantes Cada una de esas dudas que tienen Desde Camino a Belén Desde Radio Natividad Que es la emisora católica del Táchira Podemos acompañarles Y podemos darle respuesta No se preocupe cuando tengan alguna duda Las pueden enviar Nosotros con mucho gusto Buscaremos la manera de dar respuesta Y recordamos que un católico Tiene que estar bien formado e informado Así que no tengan pena No duden de enviar cada uno de sus comentarios Que si en el momento Debemos investigar Pues allí está también el principio Poder evangelizar Poder analizar cada uno de estos detalles Y dar la certeza Para que ustedes vivan con alegría Este acompañamiento desde Camino a Belén Padre si no saben me preguntan a mí El reno sigue hablando Yo estoy preocupado de verdad Este es el sexto día de Camino a Belén Y ya el reno está hablando Yo espero que hoy Cada uno de ustedes pues también estén hablando De esta alegría De poder compartir junto a nosotros Que sigan enviando sus mensajes Sus llamadas Bueno este También le tengo un saludo Acá Que me acaban de decir Que están sintonizando Desde Palmira La familia Chacón Ibarra La señora Lluvia Y el señor Arnoldo Este Dicen que full sintonía Amén Bendiciones para ellos también Seguimos por aquí leyendo mensajes Padre yo creo que Camino a Belén Tiene que tener un Tiempito nada más para leer mensajes Mire está por aquí nuestro hermano Karim De la familia Salesiana Nuestra hermana Sobeida Nos vuelve a enviar un mensaje Carolina Vivas Dulce Colmenares de Palmira Marucha nos envía por aquí Un rico compartir Esperemos que se haga efectivo Y materializar la idea también Eloisa Desde Tariva Nuestra hermana Gregoria Nuestro hermano Javier Nos envían también un saludo Dicen bello programa De camino a Belén Saludos al padre Davis Gregoria de la Laguna de Palmira Claro Gregoria No nos olvidamos de Ese hogar tan hermoso Y acogedor Vamos a recordar el concurso de este día Recordamos que tenemos para ustedes Por cortesía de Diseños Bea Ese detalle para la persona que salga ganadora Si la persona que en este día responda bien Cuál es la segunda imagen que debe aparecer en nuestro Belén virtual Una pista padre Nos sale de día Nos sale de día Bueno vamos con otro tema musical Y ya volvemos con ustedes en camino a Belén Bueno seguimos compartiendo en camino a Belén En todas las interrogantes que tengan ustedes en sus hogares Nos las pueden hacer llegar a través de las líneas que ya les hemos mencionado Y que importante queridos hermanos de que tenemos otra llamada al aire Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si buenas noches nos indica su nombre por favor Buenas noches padre Si me escucha Si nos indica su nombre por favor Lucrecia de Pueblo Nuevo Lucrecia de Pueblo Nuevo que Dios me la bendiga Que nos quiere compartir en esta noche Bueno que ahorita estoy armando el pesebrito con Con mucho amor Con mucho espera de la Navidad Eso es lo que lo alegra a uno Y tratando de hacer la coronilla La corona Que bueno de verdad gracias por compartir esta iniciativa Y una de las cosas padre David Que así como lo dice nuestra hermana Que está preparando su pesebre Su Belén Su nacimiento Pues ya muchos lo están realizando en casa Pronto O ya lo han realizado en casa Pronto tendremos un espacio para hablar de ello Nos van a poder enviar su fotografía Poder animar Pero que interesante de que Este espacio que se llena así de regocijo Pues no queremos que pase Iniciamos antes Tal vez de lo previsto Pero es por eso Por el sentido que viene A darle a nuestra vida A nuestra historia La alegría que viene a traer a nuestros hogares Gracias hermana por Estar en sintonía Por compartir esta motivación Y yo sé que Va a animar a muchas personas También a que Realicen en sus hogares El debido pesebre La debida corona del viento Preparar el arbolito Tener todo dispuesto En el corazón Para recibir al niño Dios Si El arbolito El nacimiento Esto Y genial Entonces la uno Con las cosas reciclar Ahorita estoy tratando De hacer la casita Que bueno Que bueno Que bueno que También en nuestro estado La gente es muy creativa Para realizar El pesebre Tiene esa creatividad Que no solamente Tomando cosas De la naturaleza Ejecuta esta tarea Sino que a veces Con material de desecho Material reciclable Puede elaborar unas obras Maravillosas Si señor Bueno ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo necesario Del pesebre? Bueno es que Vamos construyendo Nuestro pesebre virtual Y ya la semana pasada Colocábamos Este primer elemento Y era el camino ¿No? Ajá Entonces hoy Queremos colocar Ese segundo elemento Entonces lo que queremos saber Es ¿Cuál crees tú Que es ese segundo elemento? Por ahí dábamos Hace un ratico Una pista ¿No? La estrella No brilla con luz propia No tiene cables No sé qué Pero quizás es el reno Claro Al reno le brilla en la nariz ¿No? Ay Dios santo Aquí hay que termine Camino a Belén Todos los animalitos De pesebre van a hablar Así que cuidado por allí hermanita La estrella Padre La estrella La estrella Bueno Estaremos anotándole Para este sorteo Del día de hoy Que es cortesía De diseños Vea Bueno padre Que esté muy bien Dios la bendiga La ampara y la favorezca Pórtese bien La sangre De Cristo Me la oscura Amén 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 Que esté muy bien Gracias Gracias por llamar Dios me la bendiga Y me la acompañe Padre fíjese Esto es tan bonito Que usted compartía Hace un ratito Desde la experiencia De esta señora Que nos acaba de llamar Cómo la gente Se va preparando Desde antes Pero es que eso Se parece mucho A lo que va sucediendo En nuestra vida Cuando una mujer Va a dar a luz ¿No? O sea Va preparando todo Con anterioridad La pañalera La cuna Pintar el cuarto Buscar el nombre Todos esos preparativos Pues que así también Se da en este camino A Belén ¿No? Sino desde ya Ir preparando Todo lo necesario Para celebrar Verdaderamente Navidad Padre Por aquí pregunta La hermana Rosa ¿Será el lucero? ¿Ah? ¿Será el lucero? ¿Será la estrella? Pues la señora lucero A veces Alumbra por ahí Como con una linterna Yo no sé Sí, sí Se pone una Ay Dios santo Por aquí nos dice Carolina Vivas Padre de la estrella A ver Que la vamos anotando Por aquí A todos los hermanos Que van respondiendo bien Y antes de finalizar El programa Estaremos dando La respuesta Y diciendo también El nombre Del ganador Antes de terminar El programa En el tema musical Haremos el sorteo Y les diremos a todos Quien es el ganador El reno El reno Que quiere participar El reno ¿Qué nos va a decir el reno? No pues La verdad es que el reno Ahorita me habló un poco confuso Y no lo entendí Entonces Que yo quiero decir El ganador Ah el ganador David y el reno Han hablado toda la noche Padre En clave En señales Ellos se entienden Por lenguaje de señas Y todo Por lenguaje de señas Nos dice por aquí Gregoria La estrella También Hoy la gente va Dando Esa Respuesta Pues Yo creo que no sería La estrella Creo que sería Una luciérnaga Porque ellas tienen luz ¿No? Una luciérnaga Podría ser El reno Está hablando mucho Claro, claro Es que Claro Puede ser la luciérnaga Es que En aquel entonces Allá en Belén No había electricidad Y las luciérnagas brillaban Y era Y por eso es que Le ponemos lucecitas Al pesebre Mire padre Hay alguien por allí En el teléfono Que quiere hablar con el reno Con Camino a Belén Vamos a escucharle Y vamos a Preguntarle su nombre Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos El gusto de hablar? Mi nombre Cariñosamente Me dicen La delita Y yo quiero Tomar parte En el concurso Para mí Que La respuesta Es La estrella La estrella Bueno Le pedimos Que nos dejen Sus datos Por allí Para Hacer el sorteo De este día Y gracias Por su llamada ¿Quiere compartir Algún mensaje Con la audiencia De radio La actividad? Se oye mucho ruido ¿Cómo? Se oye mucho ruido Es mucho ruido Es el reno Es el reno Es el reno hermanito Es que tenemos un reno En cabina de grabación hoy Es que le cayeron pulgas Y se estaba rascando el reno Bueno ¿Quieres compartir algún mensaje Con los hermanos De radio Natividad? Muchas gracias Amén Amén Bueno Por aquí tenemos Otro mensaje De la familia Rodríguez Urbina Desde Tarivat También nos envían La respuesta Nuestra hermana Lucía Zuleta Desde la Fría Están escuchando También el programa Desde Copa de Oro Nuestros hermanos Reyes Cárdenas Vamos Nuevamente Ya Casi Para finalizar El día de hoy Camino a Belén A escuchar Un tema musical Pronto Les estaremos Dando la respuesta De la segunda imagen De nuestro Belén Virtual Siente la Navidad Con nosotros Vive el Diciembre Vive con Radio Natividad Vive con Radio Natividad Bueno Seguimos con el programa Camino a Belén Este Tenemos una llamada Sí Sí Buenas Ajá Nos quiere dar La respuesta De la segunda imagen Del Belén Virtual Usted nos dice Que es cuál La estrella de Belén Casi no la escuchamos En la cabina De grabación Nos dice Que es la estrella De Belén Que guía a los magos No padre Su nombre Por favor Bien Por favor Nos deja su nombre Para que entre también En el sorteo Que ya En unos dos minutos Estaremos Dando El ganador Ya todos los nombres De los que nos han enviado La respuesta Están dispuestos Para elegir Uno Y que sea el ganador De este día Gracias por llamar Y estar en sintonía De Radio Natividad Con camino A Belén Padre Para el sorteo Una mano inocente La mía La mía El reno El reno No tiene manos Tiene presunios Mire yo creo Que el reno Ahora va a hablar más Porque nos dice Dulce Colmenares Que el rinconcito De dulce Mañana nos va a dar También un obsequio A las personas Que llamen Durante todo el programa Vamos a estar dando Un obsequio Especial Del rinconcito Del dulce ¿Qué tal? Muy bien El reno Se va a poner feliz Y contento Y con tanto dulce Se va a poner Más hiperactivo El reno Si señor Por aquí había alguien Que estaba nervioso No padre Que no hablaba Uy es que me duele Hasta la barriga Decía por ahí Me duele la barriga Estoy muy nervioso Yo creo que no va a decir Ni hola Bueno tenemos Ya el nombre De La persona Tenemos una llamada Una llamada Vamos rapidito Con esta llamada Antes de hacer El sorteo Buenas noches Buenas noches Con quien tenemos El gusto Con lluvia del mar Y rancés Somos los pichulinos En palmiras Que Dios les bendiga Y les acompañe Y gracias por estar En sintonía de Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Y en este programa Especial de Camino a Belén Amén Dios los bendiga a ustedes Queríamos compartir Algo muy importante Si Normalmente En estas fechas La gente Se va más Hacia el árbol Y aunque es una tradición Muy bonita Lo más importante De la Navidad Es El nacimiento de Jesús La celebración Del nacimiento de Jesús Y eso es muy importante La gente tiene que rescatar Lo hermoso Del niño Jesús Del nacimiento De compartir En familia En especial En pandemia Eso es Lo más importante Que hay Rescatar El espíritu de la Navidad El verdadero espíritu De la Navidad Que es precisamente La celebración Del nacimiento Del Redentor Si señora Compartimos la idea Y por eso estamos En Camino a Belén Todo Lo que podamos colocar En nuestros hogares Pues Tiene un sentido Y tiene también Una explicación Ya pronto Estaremos compartiendo En Camino a Belén Cada una de las catequesis Acerca de estos elementos De estos símbolos Propios de la temporada Decembrina Pero como usted lo indica El objetivo es Encontrarnos con Jesús Jesús que se hace niño Jesús que Nace en un establo Que Acompañado por María y José Viene a cambiar también Nuestra historia Padre Y para participar también En el concurso Muy bien ¿Cuál es su respuesta Para el día de hoy? La estrella Por supuesto La estrella Bueno ya anotamos por aquí Su nombre Y ya Ya nos queda Menos de un minuto Para hacer el sorteo Gracias por llamar Y que Dios me la bendiga Amén Padre Ya que están tocando por allí El tema del árbol de navidad Seguramente en alguno de estos momentos de camino de Elén Se hablará sobre la significación del árbol de navidad Pero darles un adelanto Tiene relación con el génesis Aquel árbol Que el Señor pone en el centro del jardín Pero que ahora también ese árbol representa a ese Jesús ¿No? Y por eso Esta tradición también del árbol de navidad Que no es ni más ni menos que el pesebre Sino que forma parte de nuestra experiencia también espiritual A través de ese símbolo A través de las redes tenemos el Belén En una hermosa lámpara Y tenemos también el El árbolito El árbol de navidad Que está colorido Así que gracias a todos los que nos han acompañado Tenemos por aquí ya Respuesta del ganador Ganadora de este día ¿Nos puede indicar David? ¿Cómo es el nombre de esta persona? El nombre de la ganadora es Miriam Teresa Sánchez Rondón Bueno agradecemos a nuestra hermana Miriam Teresa Sánchez Rondón Por su participación En el sorteo de Camino a Belén En la conformación En la creación del Belén Virtual El premio es obsequiado Gracias a una hermana De nuestra fraternidad Diseños Bea Así que le invitamos a nuestra hermana Miriam A enviarnos sus datos Para ponerle en contacto Si aclarar que la señora Miriam Está participando Desde Instagram Ok Aquí todo el mundo participa Y por donde quieran participar Entonces el ganador de esta noche Es a través de esta red social Bueno entonces tenemos por aquí La invitación para el día de mañana David ¿Qué nos quiere invitar para mañana? Pues yo invito para el día de mañana A todos los niños Sintonizar el programa del Padre Juan ¿Verdad? Y participar Porque el programa de mañana Va dirigido para ellos En específico Entonces En verdad los invito Por favor A que escuchen el programa del Padre Juan Bueno desde hoy Se pueden ir preparando Y mañana vamos a compartir ideas Desde cada una de las familias De cómo vivir y celebrar este tiempo Con los más pequeños de la casa Padre de usted Tiene sobrinos Vaya pensando por allí Para que llame Participe Porque tenemos un premio Muy pero muy especial Del Rinconcito Dulce De Palmira Con nuestra hermana Dulce Colmenares Muy bien Si todos los niños A participar Va a ser un programa especial Dedicado a ellos Tendremos la participación De niños Aquí en los estudios De Radio Natividad Padre, padre Se le olvidó decir Que era la respuesta La respuesta Bueno eso Lo estábamos esperando Para ver si el público Estaba atento Y la respuesta es Nos la va a dar el reno Vamos a preguntarle al reno Y esperamos con esas ansias La respuesta de este día La estrella Muy bien Un aplauso para todos Los que respondieron La estrella De manera especial pues Para nuestra hermana Que sale como ganadora De este sexto programa De Camino a Belén Miriam Teresa Sánchez Rondón Gracias a todos Por haber estado En sintonía De Radio Natividad De este espacio Camino a Belén Les invitamos Que por las redes También pueden seguir Nuestra programación Y nos despedimos Bueno yo quiero agradecer Al padre Davis Sánchez En esta oportunidad El viernes estuvo Junto a nosotros También hoy Esperemos que no sea La última vez En este espacio Ya que El reno se entiende También con usted Padre Y si lo vamos a tener En cada programa Lo esperamos por aquí Y también a nuestro hermano David Arnoldo ¿Cómo te has sentido Hoy David? Pues en verdad Padre Juan Me he sentido Al principio estaba Bastante nervioso No lo voy a negar Pero me sentí Me sentí muy bien No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta No nos dimos cuenta De esa transformación ¿No? Al principio No quería agarrar El micrófono Y ahora no lo quiere soltar Ahora por allí Va a sonar En Radio Natividad Camino a Belén Con David Arnoldo Por el asiento 1.7 Gracias a todos De verdad En esta noche Teníamos También la compañía De nuestra hermana Paolita Pero por compromisos Académicos No está aquí Gracias a la profesora Teresa Plata Que nos sigue diciendo El ruido de la cabina Era el reno Enredado con los cuernos De las luces Del arbolito de Navidad Ay Dios Santo Así que Felicitamos a la ganadora Dice que es vecina De nuestra hermana Teresa Plata En Palmira Gracias a todos Por estar sintonizando Una vez más Camino a Belén Nos regala la bendición Padre nuevamente En este espacio El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y les acompaña siempre Amén Pórtense bien Es una orden Descansen en paz Bueno Amén Descansaremos todos en paz Y dispuestos para mañana Compartir El séptimo Espacio De camino A Belén Así que Recordamos la pregunta Ideas para Celebrar este tiempo O esta temporada De sembrina Con los más pequeños De la casa Feliz noche Para todos Y que Dios Y la Virgen Les sigan bendiciendo Radio Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Vamos todos a Belén Radio Natividad Presentó Camino a Belén ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los invitamos de nuevo a compartir Las tradiciones y el sentir navideño Recorriendo juntos Camino a Belén Muchas gracias ¡Cantemos, cantemos, cantemos, gloria al Salvador! ¡Feliz Navidad!